Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Como decíamos recién con Nati, esto ya es como una gran familia. El año fue importante, hemos logrado eventos que salieron totalmente satisfactorios. Nos han permitido mejorar nuestro hospital. Y bueno, agradecer muchísimo a todos. Un agradecimiento especial para la cooperadora de la guardería, que siempre han estado presentes ayudándonos. Y bueno, esta noche un agradecimiento a todos. Al grupo aquí, Voces de Fortaleza, que ellos siempre nos acompañan. Edgardo dijo que vino durante el año a compartir con los abuelos. Pero ellos también siempre han colaborado en nuestras peñas. Así que bueno, un agradecimiento especial para ellos. Bueno, a la doctora Nati, que por ella también logramos un montón de conexiones y vínculos para trabajar juntos. Así que mi cooperadora, nuestra cooperadora, que trabaja tan, tan fuerte y cada uno viene en lo suyo. Cada uno tiene hasta un rol muy bien definido. Así que gracias y bueno, a seguir trabajando juntos por un 2020. Y para todos, que sea muy bueno. Feliz Navidad, felices fiestas. Y nos esperamos todos para trabajar el año que viene. Gracias. El gringo entonces. Un gringo entonces. ¡Saludos a todos! Ahí está el gringo entonces. Con vivo el directo de la radio acá presente. El gringo. Ahí está, brindamos tía. Brinda Silvia. Silvia, brindamos con la gente que está viendo acá en vivo. brindamos brindamos por nosotros por nuestra cooperadora por nuestro hospital y muchísima gente que no está en este momento acompañándonos, pero en general el pueblo, nuestros vecinos nos acompañan ¿Tiene alcohol eso, Silvia? ¿O es inofensivo? Porque sí, un brindis en alcohol no es un brindis El agua lo dejamos para entregar Seguro, gracias Silvia Porque te duro medio floja este año Gracias Salud, con la fiesta Salud, con la fiesta Salud, con la fiesta Salud, con la fiesta